Buenas tardes, es un gusto estar aquí presentando nuevamente la patología diabetes mellitus tipo 1, en este caso me ha tocado lo que es la exposición didáctica. Dentro de la conceptualización anteriormente dice conocida como diabetes juvenil, es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por hiperglicemias secundarias a respecto de la secreción de insulina mediante la destrucción de mecanismos inmunes de las células beta pancreáticas, ocasionando una dependencia permanente de la insulina exógena. ¿Cuáles son las causas de la diabetes mellitus tipo 1? La causa exacta de diabetes tipo 1 se desconoce, ya que es un trastorno autoinmune. Esta es una condición que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error y destruye el tejido corporal sano. La tendencia de desarrollar enfermedades autoinmunes incluye diabetes tipo 1 que puede ser heredada a través de los padres. En este caso, como presentó la compañera, el caso clínico, pues no fue heredado directamente de su madre, sino que lo obtuvo a través de la herencia de su, por la línea materna, o sea, por parte de su abuelita. ¿Cuáles son los síntomas principales de la diabetes mellitus tipo 1? Polidipsia, polifagia, poliuria, incluso el orinar de noche o mojar la cama. Esto sucede en niños que no lo hacían antes. Sentirse cansado, tener visión borrosa, sentir entumecimiento, hormigueo en los pies, pérdida de peso, a pesar de un aumento del apetito. En este caso, el niño presentaba apetito, pero pudimos observar que no tuvo gran pérdida de peso, sino que se mantenía. Y en una ocasión pudimos observar que generalmente no hubo pérdida de peso manteniendo el estado nutricional normal. Detección diagnóstica de la diabetes mellitus. Lo pudimos observar mediante la hemoglobina glicosilada. Al principio pudimos observar que la hemoglobina de este bebé estaba alta. En este caso, presentando una normal menor de 5.7. Si era el paciente ya pre-diabetes, presenta un rango de 5.7 a 6.4. Y ya diagnosticado como diabetes mayor de 6.5. Presentando este bebé, 7.3 por ciento la hemoglobina glicosilada. Entonces, detectando generalmente que ya se le diagnosticaba la diabetes juvenil con tipo 1. En este boquejo o esquema podemos observar cuáles son los signos y síntomas importantes de esta diabetes tipo 1. Una azúcar alta, una pérdida de peso. Generalmente, en este niño, pues, no tuvimos pérdida de peso, gracias a Dios, sino que se mantuvo con un estado nutricional normal, ¿verdad? Un aumento de apetito, que sí tuvo un periodo de ese aumento de apetito, por lo tanto, tuvió un incremento mínimo de peso y un aumento de mucha sed, ¿verdad? O de tomar líquidos. Así como también la diabetes mellitus tipo 1 presenta síntomas, hay diversas complicaciones. Una de ellas es la falla renal. Esto es muy importante, pues, estar tomando la creatinina en estos casos para determinar que no vaya a haber falla renal. Así como en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, que entran en nefropatía diabética y ya entramos a diálisis hemodiales. Pero en este caso, el bebé mantuvo una creatinina súper bien, normal. También tenemos otra complicación de enfermedades cardiovasculares. Tenemos pie diabéticos, que generalmente en la experiencia que hemos tenido de los bebés tipo 1, no hemos tenido pie diabéticos. Generalmente se da en los adultos mayores, ¿verdad? Y la retinopatía diabética, que igual no hemos tenido experiencia con estos tipos de bebés, sino que más que todo han sido esas complicaciones a nivel de adultos mayores, donde hemos evaluado muchos pacientes diabéticos tipo 2. ¿Cuál es la atención nutricional de la diabetes mellitus tipo 1? Permite un abordaje integral a la población y su punto de partida es la evaluación del estado nutricional, en donde se interrelacionan factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Aquí como socioculturales, pues, es la cultura, ¿verdad? Entra lo que a veces pueden decir la alimentación, que esto me va a bajar el azúcar, la va a subir, lo psicológico. A veces presenta o llega la madre o la familia con el niño y hay que trabajar mucho en la psicología, hay que referirlo con el psicólogo para hacerle ver cuál es la realidad o cuál es la verdadera situación de la dieta y explicarle muchos aspectos socioculturales y psicológicos. Incluye la promoción de la salud, la prevención de problemas nutricionales, tratamiento y seguimiento de la enfermedad y sus complicaciones que ya lo habíamos, que ya lo dijimos anteriormente. El profesional de nutrición brinda la atención integral adaptando y promoviendo cambios en hábitos, costumbres de estilo de vida para alcanzar sus objetivos y mejorar el estado de salud y nutrición. En este caso, la compañera cuando le ha dado seguimiento a este bebé, pues, ha mejorado muchos estilos de vida porque, como ella decía, comía pupusa, repostería, muchos alimentos dulces y con su educación nutricional, pues, mejoró bastante y alcanzamos los objetivos para mejorar el estado nutricional de este bebé. Recuerde que la dieta en todo paciente diabético es el pilar fundamental de todo, de esta patología, ¿verdad? Podemos estar utilizando insulina, hipoglicemiantes, pero si la dieta no la hacemos, pues, entramos a un desbalance de los, de electrolitos y de todos los demás sistemas. Por lo tanto, podemos concluir que la dieta es la base o el pilar fundamental, en este caso lo hemos logrado con este bebé. ¿Cuál es el objetivo de la atención nutricional? Evaluar a la persona con alguna patología vinculada al estado nutricional y a la alimentación. ¿Cómo, cómo es esto? Tenemos que indagar también a través de los exámenes si el niño está presentando otra patología, ¿verdad? A través de los exámenes, porque puede hacer que la pérdida de peso o algún desbalance sea no exactamente por la diabetes, sino que también tiene otra patología aún nada y nosotros no estamos investigando o analizando eso. Valorar la ingesta nutricional, ¿verdad? Es muy importante ver la cantidad de líquidos que está tomando o qué tipo de líquidos está tomando. Cometo en cambio de la dieta, que ya se logró en este bebé, y intervenir a través de la educación alimentaria nutricional. El proceso de la atención nutricional incluye la valoración y diagnóstico del estado, intervención y seguimiento. Pues en este caso, al bebé se le está dando un seguimiento desde el año pasado y pues ahí vamos exitosamente evaluándolo, ¿verdad? Y manteniendo su estado nutricional. Manejo nutricional. Dentro del manejo nutricional en el paciente pediátrico, tenemos datos generales. Tomamos el número del expediente, el nombre completo del niño, fecha de nacimiento y su edad. ¿Por qué es importante? Pues el nombre completo es importante porque ahora en el sistema pueden haber varios, el mismo nombre del bebé y si no tomamos bien el nombre, podemos confundir con datos, con datos de otra persona. La fecha de nacimiento y la edad es muy importante saber para los requerimientos nutricionales según la edad del bebé. ¿Qué pruebas le vamos a hacer o exámenes de laboratorio? Lucosa, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, hemograma, creatinina, ácido úrico y nitrógeno ureico. Lo que pudimos observar que a nivel de todos esos exámenes el bebé estaba satisfactoriamente normal, solo era el problema de su azúcar, ¿verdad? Manejo nutricional en pacientes pediátricos. Niñas o niños de 2 a 5 años, pues las gráficas según el linsal son peso edad, talla para la edad, peso para la talla, ¿verdad? Que son los indicadores que ocupó la compañera para evaluar el estado nutricional. Y si ya es de 5 a 19 años como este bebé que ya entraba a 5 años, pues la gráfica que se utilizó fue de la IMC según edad, talla edad, peso para la talla donde se encontraba normal su IMC. Manejo nutricional. Dentro de la historia dietética tenemos que indagar sus hábitos alimentarios, preferencias alimentarias, aspectos económicos, creencias y culturas. ¿Por qué? Aspecto económico, porque a veces uno puede calcular una dieta no necesariamente con alimentos muy caros y depende del estado económico, nosotros adaptamos esa dieta al mismo valor nutritivo del alimento, pero de bajo costo, ¿verdad? Entonces así estamos obteniendo el mismo valor nutritivo. Creencias y culturas. En este caso hay que averiguar creencias porque en el ejemplo de en nuestro hospital, en el saguán de Dios, en el área de ginecología, las pacientes, cuando se hace huevitos no les mandamos, no es porque nosotros estamos como queriendo adaptar las creencias de ellas, sino que es por el desperdicio que puede haber, pero algunas creencias en las culturas no las ponen. Entonces es muy importante indagar todos estos aspectos dentro de su historia dietética. Disponibilidad de los alimentos. Tenemos que hacer dentro de la historia y preguntarle con qué alimentos dispone, porque no le vamos a estar diciendo que consuma, por ejemplo, unas frutas que tal vez ahí no se cultivan o no disponen. Entonces ya entra en discordia o problema para la mamá y por si quiere darle ese tipo de fruta, ya sea porque no cuenta mucho con aspecto económico o porque no son cultivados en esa zona. Entonces disponibilidad de los alimentos que cuentan en ese tipo de área o vivienda tal vez fuera del área rural, digamos. Y el consumo de alimentos en 24 horas, tres tiempos de comida más refrigerio. Recuérdese que en estos pacientes no solo son tres tiempos de comida más un refrigerio, sino que ya entra su desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio y el refrigerio nocturno depende del manejo del medicamento que está recibiendo el niño. El manejo nutricional, prescripción dietética. Dentro de la prescripción dietética, ¿qué hacemos? Calcularle los requerimientos nutricionales energéticos, ¿verdad? En este caso 1.300 calorías, distribución de macromutrientes, se elabora y entrega el plan individual en tres opciones, ¿verdad? O sea que son tres tipos de menú que se le da a la mami para explicarle y que no vaya al niño a llevar una dieta o que la vaya a sentir monótona. Dentro de la educación alimentaria y nutricional, pues se le dan las recomendaciones alimentarias para la familia salvadoreña. El consumo de agua, se le explica la cantidad. Lectura de etiquetado nutricional, en este caso, la compañera le explicó a la abuelita del bebé las calorías y le enseñó una etiqueta de algún alimento, cómo leerlo o evaluarlo, que podemos observar ahí, que las calorías, cuánto sodio, potasio, y es muy importante que ella conozca el valor nutricional del alimento. El consumo de fibra, ¿por qué es importante? Porque le ayuda a tener una mejor digestión, ya que el niño no consumía las primeras veces consumo de verduras y frutas. Decía la compañera que se hacían tres veces a la semana. Entonces, habría que darle la educación del consumo de verduras, frutas y cereales integrales explicándole a la mami para qué eran las funciones de la fibra, para que ella conociera qué era este nutriente. Recomendaciones dietéticas. Se requiere de una dieta equilibrada, saludable y acorde a la edad, estilo de vida, sin dejar de lado el control exhaustivo de los carbohidratos. Recuérdense que es simple y complejo, ¿verdad? Por lo que una dieta individualizada es la opción más recomendable. Por eso podemos concluir que en un paciente diabético la dieta debe ser individualizada. ¿Por qué individualizada? Porque cada paciente, de acuerdo a la edad, al sexo, a la condición de ejercicio, su dieta debe ser individualizada porque no todos necesitan los mismos requerimientos nutricionales de acuerdo a la edad, estado físico y todos esos detalles para calcular su dieta. Aquí podemos ver, anexamos las recomendaciones dietéticas diarias de calorías y proteínas que ya todos conocemos según las recomendaciones y lineamientos del MINSAL, ¿verdad? Donde explican a su mano izquierda van las edades, el peso ideal, las calorías y las proteínas, ¿verdad? Totales y por kilogramos de peso. Entonces, estas tablas se utilizan para calcular todos estos requerimientos nutricionales y así poder darle la dieta a la madre, ¿verdad? Macronutrientes, carbohidratos, ¿cuáles son las recomendaciones? Entre el 50 y menos del 60 del total calórico diario. Las grasas, recomendación entre 25 y el 35 del total de las calorías, haciendo el total, pues, digamos, si le damos 50, 25 son 75 y el 25 de proteína, ¿verdad? Lo que decía la compañera, que le estamos proporcionando 1.3 gramos de proteína por kilogramos de peso. Ahí recomendando de alto valor biológico y de origen vegetal. Y la fibra que se la recomendamos, pues, lo normal es de 25 y 30 gramos al día, enfatizando la fibra soluble, que es de 7 a 13 gramos, que va incluida en las frutas y verduras. Distribución de los alimentos, el desayuno 15%, merienda 15%, el almuerzo 30%, una merienda de 15% y la cena 25%, haciendo un total del 100% y la medida de sus requerimientos nutricionales ideales y una merienda nocturna ajustada de acuerdo a sus necesidades del paciente. Entonces, aquí podemos ver, en forma estética, ¿verdad? Un platito donde, si ustedes pueden observar, las frutas y verduras es la mayor parte del platito entero, ¿verdad? Una ración de verdura al día debe ser cruda y otra cocida. Si vemos a la derecha, ya es la porción más grande de verduras y frutas, se divide en dos, donde un cuarto de plato debe ser de origen proteico, carnes, pescado, huevo y legumbres. Generalmente, a veces la familia nos dice, bueno, licenciada, usted nos está diciendo que comamos pollo y pescado todos los días en la dieta y nosotros no tenemos el suficiente dinero para poderlo conseguir o comprar. Entonces, ahí es donde entramos nosotros y le damos la educación nutricional y le explicamos que un huevito o queso para el almuerzo y no necesariamente pollo y pescado para cubrir esas proteínas de origen animal. Y la otra cuarto de plato es que deben ser hidratos de carbono o los llamados carbohidratos, ¿verdad? Evitando galletas, bollería y otros ricos en azúcares. También recomendándole hacer ejercicio físico de manera regular, no tal vez yendo a un gimnasio por la falta de aspecto económico o porque no le queda cerca, sino que realizando ejercicios en casa o con el internet y las nuevas modalidades, pueden ponerle ahí jueguitos en su celular para que realice ejercicio o si viven en una colonia cerrada donde hay cancha, puede llegar a jugar, realizar torneos con sus amiguitos debido a que ahora sabemos que podemos gozar de una buena, ya no andar con mucho peligro, sino que ya estamos más tranquilos, pues entonces el niño felizmente puede estar jugando ahí dentro de su colonia con sus compañeritos, un básquet o otro tipo de juegos. Y también se le recomienda utilizar aceite de oliva para cocinar y añadir a su plato el agua, que debe ser una bebida de elección, evitando zumos, refrescos y alcohol, y de la cual ahí va a planificar en la dieta el tipo de fruta que debe dársela. Como podemos ver aquí, el índice glucémico de las frutas se divide en bajo, medio y alto, ¿verdad? Entonces ahí se le explica, tal vez no vamos a leer todo lo que son bajo, medio y alto, pero ahí se le explica a la mami cuáles son esos alimentos y depende de estos índices, pues nosotros adaptamos la dieta y le damos las opciones, ¿verdad? O sea, de acuerdo, tenemos que disminuir el tipo de cocción de la pasta y el arroz, tomar frutas y verduras enteras en vez de batido, puré, crema o el tipo de espumos o sorbetes para evitar el consumo excesivo de la fruta y no nos puede aumentar la azúcar, ¿verdad? Y aquí tenemos las fuentes bibliográficas, ¿verdad? Que son principalmente los lineamientos técnicos para la atención nutricional y manejo de las personas con malnutrición, año 2022 mensal y la Asociación de Diabetes y una guía clínica para diabetes hospital de Barcelona. Muchas gracias por su atención, no sé si hay alguna pregunta o comentario, estamos a la orden.